Los propietarios de un pequeño diseño plano de una pequeña sala de estar tendrá que, literalmente, a pensar en circunstancias de hacinamiento. ¿Cuál debe ser el interior de una pequeña sala de estar? Por supuesto, una pequeña sala de estar se sumará inconveniente en su disposición. Pero nada es imposible. El interior de una pequeña sala de estar debe reflejar la amplitud, ambiente acogedor y atraer a los habitantes de la casa y sus invitados. A pasar más tiempo en esta sala, también puede diseñar el interior de un salón pequeño de forma que parezca espacioso y luminoso. Una opción sencilla para añadir lujo a la estancia es combinarla con la cocina u otra habitación situada junto a ella. No siempre es posible aprovechar esta solución. Por lo tanto, utilice métodos para ampliar visualmente el espacio. Por supuesto, los propietarios de pisos en el llamado Stalinka tienen suerte. Hay techos altos y áreas más grandes. Ver también pared bajo el televisor en la sala de estar. Ejemplos de interiores de foto. Recomendaciones para el diseño de un salón pequeño. El diseño de una pequeña sala de estar implica la realización de varias tareas. Colocación adecuada de los muebles. Aprovechar al máximo el espacio. Opciones para diseñar un salón en un piso pequeño. No merece la pena utilizar muebles macizos. Se sustituyen por sofás compactos, estanterías, armarios bajos, cajones, gavetas. Para plasmar el diseño concebido hay que seguir estos consejos. Los muebles deben colocarse de forma compacta, que predominen los tonos claros. Puedes organizar un fondo claro sobre el que colocar elementos decorativos brillantes, como cojines, alfombras, cuadros. Punto y coma introducir en el diseño de las formas geométricas correctas. Para ampliar ligeramente la superficie de una sala de estar de tamaño reducido, puedes realizar un rediseño. Ver también interior y diseño de la sala de estar en el estilo del minimalismo. Técnicas para ampliar visualmente el espacio. Las principales técnicas para ampliar visualmente el espacio se reflejan en la tabla. Técnicas de descripción. Minimizar los pequeños detalles. Muchos elementos decorativos pequeños crean una sensación de desorden. Por lo tanto, es importante eliminarlos. Fraccionamiento de las alfombras. Si no puede renunciar a las alfombras, elija modelos compactos de forma rectangular. De este modo, la habitación quedará más despejada. Uso de diseños verticales. Los muebles de armario son adecuados con una fachada vertical. Su combinación de colores debe coincidir con el tono de las paredes. No utilice muchos estantes abiertos. Incorpore el efecto hombre. Esto ayudará a sintetizar los colores y la luz. Permite introducir colores vivos en la habitación, pero sin sobrecargar visualmente. El hombre es un degradado de colores aplicado a la pared. Elija las cortinas adecuadas para que no creen obstáculos a la penetración de la luz. Es importante comprar productos ligeros en colores claros. Si es necesario cerrar periódicamente las ventanas herméticamente, merece la pena colgar mosquiteras enrollables. Se pueden abrir cuando sea necesario. Maximice la apertura y libere el hueco y el alféizar de la ventana. Utilice variaciones de luz. Una iluminación bien organizada puede maximizar visualmente el espacio. Consiga una ausencia total de zonas oscuras en la habitación. Añada luces localizadas además de la fuente de luz principal. Recuerde que los colores claros amplían visualmente la superficie, y los oscuros la reducen. Ver también techo negro en el interior de la sala de estar. Aplicación. Fotos. Combinación de colores para un salón pequeño. El interior de un salón pequeño presupone la elección de una paleta de colores perfectamente adecuada. Los tonos oscuros reducen visualmente el espacio, los colores claros dan el efecto contrario. Si el techo es bajo, puedes elevarlo visualmente utilizando rayas verticales en las paredes. Antes de convertir una habitación pequeña en una grande, sopesa los pros y los contras. Puedes utilizar varios colores para la zonificación. Pinta una de las paredes de un color vivo donde esté la zona de recreo. Antes de empezar a rediseñar, decide la combinación de colores y piensa en cómo amueblar la habitación. Además de las dimensiones de la habitación, es importante tener en cuenta dónde están situadas las ventanas. Para las habitaciones del sur, son adecuados los tonos fríos, que dan frescura y atraen ligeramente la luz del sol. Los tonos cálidos deben elegirse para las habitaciones del norte, caracterizadas por menos luz natural. Para los pisos pequeños, es mejor ceñirse al minimalismo en todo. Ver también, dormitorio y salón en una misma habitación. Hay una solución. Iluminación en un salón pequeño. La cantidad de iluminación determina la percepción de la habitación. En el diseño de un salón pequeño, es importante utilizar luz de calidad. La fuente principal puede ser una lámpara de araña, y colgarla sobre la zona de invitados. Ilumine otras zonas de la habitación con dispositivos adicionales, como lámparas de pie o apliques. Puedes empotrar la luz localmente en los muebles, en el techo. Sepa que la combinación de colores de la habitación puede influir en el estado de ánimo y el bienestar de los propietarios. En la habitación debe ser y la luz natural. Por lo tanto, las cortinas son sólo la luz, permitiendo que los rayos del sol puede colgar persianas que le permitan regular la cantidad de luz que penetrará en la habitación. Los colores claros harán que su salón sea visualmente más amplio y luminoso. Ver también cómo crear un diseño de salón funcional, y armonioso de 17 metros cuadrados ideas para salones pequeños. No sature el espacio con colores. Elija una paleta de colores pastel y beige. Los accesorios deben elegirse a partir de materiales naturales. Vidrio adecuado, jarrones de barro, cojines de algodón, etc. Deshazte de todo lo innecesario. Una habitación desordenada también parece más pequeña de lo que es. Es aceptable elegir elementos decorativos de colores vivos, pero necesariamente con una integración armoniosa en el ambiente general. Debe hacerse hincapié en un mueble o en un pequeño adorno o alfombra. No se debe hacer hincapié en todos los elementos a la vez. Intente dotar a la habitación de luz natural en la medida de lo posible, y disperse la luz artificial por toda la habitación. Vea también diseño de una habitación con una superficie de 18 metros cuadrados. Características y posibilidades de la habitación secretos de los diseñadores de moda. Los diseñadores con talento conocen algunos secretos para crear el interior de un salón pequeño. Recuerde que incluso en la sala de estar de un área pequeña, con el enfoque correcto, se puede organizar un interior elegante y moderno. Maximice la exclusión de los tonos oscuros. Para una superficie limitada, solo son aceptables los colores claros. Para decorar las paredes, utilice papel pintado con un estampado pequeño. Rechace los estampados grandes. Los espejos pueden añadir visualmente amplitud y espacio. Especialmente relevante para habitaciones estrechas. Puede instalar muebles con espejos. Un estilo adecuado en estas condiciones es el provenzal. Combina una paleta clara, elegancia, muebles compactos y ligeros y ausencia de desorden. Vea también no es tarea fácil diseñar un salón pequeño. Combinación de colores para un salón pequeño. Con el fin de no reducir visualmente el área debe adherirse a los consejos al crear el interior de una pequeña sala de estar. Las ideas de diseño pueden ser muy diferentes. Tonos fríos. Aportarán frescura y aire. La gama de grises debe complementarse con manchas de color de una paleta cálida. Blanco. El techo en este tono aportará amplitud a la estancia. Las paredes y el suelo blanco se aportarán ligereza. Los muebles de esta gama no son prácticos, pero son bonitos. Puedes utilizar fundas extraíbles, que solucionan fácilmente el problema de la suciedad. Asimetría. Esta será una solución ganadora en una situación así. Esto se aplica a las texturas, formas y disposición de los muebles. De la disposición estándar debe ser abandonada. Concentrar la atención en soluciones originales. Si de repente dejó de tirar de casa, entonces es necesario cambiar el interior o complementarlo con diversos accesorios. Ver también estilos modernos de decoración de ventanas en el salón. Ilusiones ópticas. Ideas de diseño para un salón pequeño. No se puede cambiar el área de la habitación, pero hacerlo más espacioso mediante la aplicación de técnicas visuales. Una persona percibe cada objeto en relación con otros que están cerca. Si un círculo de tamaño medio está rodeado de círculos pequeños, el primero parecerá más grande. Por lo tanto, colocando muebles de tamaño compacto, puede aumentar visualmente la superficie del salón. Lo principal, combinar todo con precisión de color. Ver también cómo diseñar un salón en estilo clásico las líneas en el diseño de interiores. Los psicólogos afirman que un objeto puede percibirse de forma diferente en función de lo bien colocadas que estén las líneas verticales y horizontales. Las primeras permiten ampliar las paredes, las segundas elevan el techo. Eligiendo una de las opciones podrá conseguir un aumento visual de la superficie. Las ideas de diseño y los materiales de construcción modernos permiten crear un interior bonito y acogedor. Ver también características del diseño interior de la sala de estar en colores claros muebles compactos para un salón pequeño. Planee de antemano, donde lo que se destacan. Es mejor hacer un croquis, mesas y armarios en un área limitada deben ser lo más compacto posible. Una excelente opción serán los modelos con capacidad de transformación, como un sofá cama. Una excepción a la compacidad son sólo las opciones esquineras. Tal sofá debe ser acogedor, por lo que no vale la pena colocar una pequeña. Ver también soluciones de diseño de salones modernos 2023 decoración. Los diseñadores tienen opiniones divididas sobre el diseño de salones pequeños. Hay partidarios que creen que es mejor limitarse a tonos neutros. Otros sugieren poner un acento luminoso, utilizar papel fotográfico como decoración. Puedes sustituir la pared vacía por una ventana improvisada, que abra las vistas que quieras. Organiza la habitación de modo que no haya cosas innecesarias en ella. El diseño interior de un salón pequeño incluye el uso de accesorios. Es importante tomarse en serio su elección. Elige estanterías de cristal, jarrones estrechos y altos, etc. El metal cromado tiene la capacidad de reflejar la luz necesaria en un espacio pequeño. Elegir un estilo para un salón pequeño. Responsable es la etapa de elegir un estilo. Loft. La abundancia de tonos claros amplía visualmente la estancia. Se distingue por la amplitud, un mínimo de decoración. Interior del salón en estilo loft. Interior de la sala de estar en estilo ecológico. Interior monocromo del salón. Estos estilos son ideales para un salón pequeño. Este diseño ahorrará metros cuadrados. Aumentará visualmente la superficie, pero mantendrá la comodidad y la practicidad. Adote un enfoque responsable en la elección del estilo. Disponga correctamente los muebles, piense en la iluminación, elija textiles suaves y colores claros. Entonces su salón se convertirá en el lugar favorito de descanso de familiares y amigos. Disponga correctamente la Teams directamente. Gracias por ver el video